¿Qué es el aborto? Estaban hablando todos y yo sentía que era el único que tenía una opinión distinta y no me he atrevido a decir nada, porque si decía algo, ¿después qué? ¿O qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a mirar mis compañeros? Las amistades que he hecho en este primer mes de clase van a seguir y se sentía triste, estaba dolido de ver que no había sido capaz de decir nada, se sentía pesadumbrado. Y yo creo que en el fondo a todos nos pasa un poco esto, no queremos jaleos, ya tenemos bastante con lo que tenemos. Y muchas veces incluso revestimos este no querer jaleos de una falsa espiritualidad. Porque es verdad que el Señor, el Espíritu Santo es un espíritu de comunión. Es verdad que el Señor concede a sus apóstoles un solo corazón y una sola alma. Es verdad que Cristo es el príncipe de la paz. Escuchábamos hace dos días a San Pablo decir que él ha derribado el muro que los separaba, que ha hecho de los dos pueblos uno solo, derribando el muro, que era la enemistad. Ha dado la paz a los de lejos, paz a los de cerca. Ha hecho que no sean forasteros ni extranjeros. Nos ha reconciliado con el Padre y nos ha reconciliado entre nosotros. Todo esto es verdad, pero también hay una realidad. Y es que eso se da entre aquellos que acogen a Cristo. Pero cuando en una casa, en una familia, en un grupo de amigos, en una sociedad, hay algunos que acogen la verdad de Cristo y otros que profesan la mentira, entonces se da lo que dice hoy Jesús. ¿Pensáis que he venido a traer paz? No, sino división. Se da esta división. La realidad es que se da. Es muy importante que esta división no se dé por nuestra soberbia, por nuestro mal carácter, por nuestra falta de amor, por utilizar, por lanzar cierto tipo de argumentos contra otras personas para herir. No es esta la división. La división es la de aquel que con humildad y con sencilleza acoge la verdad de Cristo y vive con él y para él en todas las dimensiones de su vida. Y entonces hay una cosa sencilla y es que en cuanto a nuestra sociedad más se aleja de lo que Dios nos ha revelado, en su forma de creer, en su forma de vivir, en su forma de actuar, pues el cristiano más enfrentado se siente a esta sociedad. Teneremos ahora mismo en la diócesis de Valencia una persona apartada de su trabajo como profesor por haber estado acompañando como profesor y derivando a algunos profesionales para ayudarles a chavales que le decían yo siento que me gustan los chicos pero yo sé que tengo una vocación y que no es esto y quiero ayuda, quiero ser acompañado, quiero poder vivir en castidad. No he venido a traer paz sino división. Me venían a la mente los mártires de Alcira, los santos patronos Bernardo, María y Gracia, tres jóvenes musulmanes que se convirtieron en el cristianismo y fueron martirizados por su propio padre. Me viene a la mente tantos mártires del siglo XX en España cuanto la sociedad más se aleja de la fe más se da esta realidad del Evangelio de hoy. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Pues que tenemos miedo. Tenemos miedo a sufrir. Tenemos miedo a que piensen mal de los otros. Tenemos miedo a que hablen mal de nosotros. Tenemos miedo a ser distintos. Tenemos miedo a que nos hagan daño, a que nos insulten, a que se burlen, a que nos digan que somos unos radicales. Nos gusta más que nos digan cosas como chicos, es que tú eres cristiano pero no pareces cristiano porque eres distinto. Eso nos gusta más. No sé si será esto bueno o será malo. A mí cuando alguien me dice es que he estado cenando contigo y digo es que no pareces cura. Digo pues no sé si me estás diciendo un piropo o tengo que irme a hacer examen de conciencia a ver qué ha pasado hoy aquí. Yo te invito a que en esta mañana a la luz de la palabra de Dios puedas preguntarle, Señor, ¿estoy viviendo en fidelidad a ti o movido por el miedo, por la vergüenza, por los respetos humanos, por unos falsos argumentos internos de que no, al final tal, te soy infiel? Señor, ¿te estoy siendo fiel a ti o por miedo a esta división que tú has dicho que traes estoy amoldando mi conciencia a los pensamientos de este mundo? Si el Señor nos concede experimentar como pedía hoy San Pablo lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo para llegar a la plenitud. Que no tengamos miedo no significa que tengamos que hacer una cruzada ni que tengamos ir, conforme han utilizado la expresión algunos, dando cristazos a la gente para que se conviertan pero sí siendo testigos de este amor de Dios que salva al hombre y lo salva liberándolo del pecado no comulgando con el pecado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!